gente bonita de youtube bienvenidos a un nuevo capítulo de remandos el gran escape pero bienvenidos a lo que podría ser el final de esta guía bueno en el capítulo anterior pasamos las montañas de hierro y obtuvimos la cuarta máscara y ya vamos a la nave prisión presiento que este va a ser el final así que vamos a darle caña y acompáñenme dejen su like suscríbanse si no lo han hecho y comentar lo épico que va a ser la batalla así que vamos a darle mire mi señor le tengo aquí un prototipo de un robot mire tiene piernas muy bonitas y antenas muy bonitas también es muy fuerte y muy resistente es muy grande y también lo llamamos destructor 3000 es tan fuerte que se lo dejaremos a un precio infalible mire si no está mínimo 400 dólares podremos dárselo y podrá machucar a todo lo que se le encuentre de un golpe todo lo que me encuentre si todo mi señor no le voy a fallar bueno ya está decidido si mi señor ahora tengo que recibir mi paga para dárselo si vete de aquí te doy tus billetes fuera de aquí bueno esas son monedas pero no importa ok empezamos fuertemente hay una rampa pero lima ok vamos a tratar de no hablar tanto para tratar de pasar esta rampa porque en las rampas sí que soy un poco mal y yo con cuidado rayman no no ¡No lo completamos! ¡Hay otra etapa! ¡Perónimo! ¡Ay, casi me mata ese rayo! Ok, con cuidado, Rayman. ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡No! ¡Pero qué bruto! ¡Por qué le vienen a saltar! ¡No llegué! ¡Qué me pasa, pues! ¡Ahora sí llegué! ¡Pero mejor con cuidado! ¡Con cuidado! ¡No! No sé si su boca es bueno o malo ¡Pero no importa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Al fin puedo controlar mis piernas! Bueno mis pies para ser más específicos Pero bueno Ok tenemos que activar algo para que active esos rayitos Tiene que haber algo por ahí ¿Cómo voy a conseguir eso de ahí? ¡Ay! 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 Muchas деле! ¡Ay! Una vez que en viendo y pinta y ayuden perdICA en etic dada ¿Cómo voy a agarrar eso de ahí? Ha de haber sabido, ¡qué bruto! Ok, ya tenemos 43 Ahora sí, vamos a ver qué active, ¿qué active? A ver, a ver, a ver, ¡ah, un cohete! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Yay! Ahora vamos a ver un cohete volado, ¡ay, casi me mato! Ok, en este cohete entonces puedo volar como un avión En los amarillos entonces puedo hacerle como un caballito o un carrito, no sé ¡Ay, casi me atropello en esa puerta! Ok, ahora viene Tapa con el cohete, eh, plateado Digámosle plateado Bueno, si de pastilleros amarillos eran difíciles Vamos a ver cómo se ponen los plateados Bueno, grises, lo que sea que se le llame A ver cómo nos va ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ay! 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 ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Hola mi amo, Rayman viene hacia acá. Prepárese para la batalla. ¡Ay, ese cretino de Rayman me pone los pelos de punta! ¡Voy a tener que encargarme del trabajo yo solo! Y todo porque un incompetente como tú no pudo acabar con él. No importa, yo me encargaré de todo, porque ese siempre ha sido el destino de Rayman. No importa, yo me encargaré de todo. ¿Las personas llamas? No importa. No importa. ¡Veamos cómo funciona esta cosa! ¡Sí! ¡Hora de la acción! ¿Qué? ¡Eh! ¡Te tengo, cretino! ¡Toma! ¡En el flanco! ¿Qué? Glovox, ¿estás bien? ¡Sí, Rayman! ¡Tú acabas con él de una vez! ¡Suscríbete al canal!